Mi posición a través de los años ha sido que nuestra constitución política está desfasada y podemos poner los ejemplos y que en función de eso debemos emprender valientemente una serie de reformas para modernizar el Estado costarricense. Esa es mi posición. ¿Llamar a una constituyente? Lo ideal sería hacerlo por medio de las reformas parciales. ¿Pero cómo se hacen? Pero ahí ustedes coinciden en las reformas parciales. Pero ahí tenemos una sentencia abusiva de la Sala Constitucional que no permite hacer reformas profundas. Por ejemplo, modificar el sistema de elección de los diputados. Todos coincidimos. Hay variaciones en relación sobre el cómo. Pero todos coincidimos en que hay que reformar el sistema de elección de los diputados, de los magistrados, el sistema de administración, gobierno de la Corte. Pero si usted se mete a esos temas, la Sala va a decir que son temas estructurales que sólo los puede reformar una asamblea constituyente. Entonces, el camino de las reformas parciales es democrático, es transparente, es factible para emprender el camino de las reformas. Pero tenemos una sala toda poderosa, abusiva, arbitraria, que está resolviendo 35 mil casos por año. Los magistrados no tienen tiempo ni siquiera de leer el título de los expedientes que resuelven. Es decir, estamos ante una estafa de justicia constitucional. Pero también hay una estafa de justicia en el Poder Judicial. Cualquier juicio dura cinco años. Una cosita fácil. Pero ya cuando usted lo complica, tenemos 10, 15, 20 años. Esa es la administración de justicia. Tenemos que hacer algo y para arreglarlo hay que reformar la Constitución política. Porque hay que cambiar el sistema de gobierno de la Corte para empezar. Sí, en eso estamos claros de que ha habido indudablemente un abuso interpretativo de la Sala Constitucional. Y uno de esos abusos ha sido, por ejemplo, decir que reformas estructurales a la Constitución solo pueden hacerse por la vía del Poder Constituyente originario, o sea, a través de la Asamblea Constituyente. Lo cual es una camisa de fuerza a la Asamblea Legislativa. Por tres razones.